de la Constitución de la República. El evento solemne se realizó en la Asamblea Legislativa, donde el gran ausente fue el presidente Salvador Sánchez Serén. En el Pleno Legislativo, la diputada del FMLN, Norma Guevara, volvió a remeter contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Propone que los funcionarios sean electos por el pueblo. Varias protestas se desarrollaron esta mañana en algunas calles capitalinas. Una de estas terminó en un enfrentamiento entre sindicalistas y elementos de la unidad de mantenimiento del orden. Le tenemos todos los detalles de la audiencia en contra del exsecretario privado del expresidente Elías Antonio Saca, acusado de enriquecimiento ilícito por 18.5 millones de dólares. 43 nuevos camiones recolectores de basura serán utilizados para recoger las 700 toneladas de derechos sólidos que se acumulan en San Salvador. Hoy fue entregada a los empleados la nueva flota. Y en las internacionales, el Congreso de Estados Unidos aprobó la reforma tributaria propuesta por el presidente Donald Trump. La nueva ley beneficia a empresarios y millonarios del país norteamericano. Ya tenemos listos a parte de nuestros equipos, quienes han dado cobertura a diferentes noticias ocurridas este día. De hecho, está en ventana el periodista Luis López. Nos tiene detalles de la sesión solemne por el aniversario de la Constitución de la República del país. También más adelante hablaremos con Antonio Valladares, que nos tiene un informe sobre el presupuesto general de la nación, para saber si ya hay acuerdo o no en la Asamblea Legislativa para aprobar. En pantalla, el periodista Enrique López se encuentra en la Cámara Primera de los Civiles y nos tendrá información sobre la audiencia en contra del exsecretario privado, del expresidente de la República, Elías Antonio Saca. Él es vinculado de corrupción. Estas y otras informaciones en esta emisión de Noticiero Hechos Tarde, pero queremos iniciar contándole que hace 34 años entró en vigencia la Constitución de la República del Salvador y fue creada el 15 de diciembre de 1983, pero vigente desde el 20 de diciembre. Su finalidad es hacer valer los derechos de las personas y sus obligaciones. Además de fomentar una sociedad organizada en consecuencia o en constitución de la justicia, implementar una de las bases de normas o disposiciones para la seguridad jurídica, junto con la organización de un Estado soberano para un bien común, haciendo valer los fundamentos de la convivencia humana, el respeto a la dignidad de la persona y la construcción de una sociedad más justa. Luis López precisamente nos tiene detalles de la conmemoración del 34º aniversario de la Constitución de la República del Salvador, que se celebró en la Asamblea Legislativa. Luis, cuéntanos, bienvenido. Efectivamente, muy buenas tardes compañeros, amigos televidentes de Noticiero Hechos. Bueno, esta mañana en la Asamblea Legislativa se realizó una sesión solemne, el cual consistía en conmemorar la ratificación y promulgación de la actual Constitución Política de la República, que cumple 34 años de haber sido discutida, aprobada y promulgada, y es la que rige prácticamente la vida legal en nuestro país. Vamos a escuchar parte de los discursos que dieron los jefes de fracción de los distintos partidos políticos. Se instaló en la práctica un sustituto de lo que en el pasado fuera la dictadura militar por una dictadura judicial que genera inseguridad jurídica y ha violentado derechos constitucionales a más de un centenar de ciudadanos que fueron electos popularmente o por esta Asamblea en diferentes instancias del Estado, incluyendo la propia Corte Suprema de Justicia. Esto constituye sin duda una alteración grave a la paz consensada y provoca la necesidad de reflexionar sobre reformas nuevas a la Constitución que tengan como característica aumentar los mecanismos de soberanía popular y a ese respecto aprovechamos la ocasión para esbozar algunas ideas sobre... Es decir, deben existir varios partidos políticos y por lo tanto prohíbe la existencia de un partido único y oficial por considerarlo incompatible con el sistema democrático y nuestra forma de gobierno. Bueno, es de recordar que la actual Constitución Política fue aprobada y promulgada en diciembre de 1983, sin embargo en 1991 se hicieron reformas sustanciales, esto producto de la firma de los acuerdos de paz. Este es el reporte que le tenemos desde la Asamblea Legislativa. Muy buenas tardes. Perfecto Luis, gracias. Buenas tardes. Ya 34 años de entrar en vigencia la Constitución de la República, la población considera que se deben hacer cambios en la misma. El contexto económico y social que se vivía en 1983 es diferente a la actualidad, por ello demandan cambios sustanciales en la Carta Magna. Deben de hacerse algunos cambios en esa Constitución, ¿verdad? Porque para empezar ya tiene un poquito de años de estar en vigencia, ¿verdad? Debería de irse actualizando porque ya está un poco obsoleta. Un cambio en la Constitución y además, aparte de eso, hacer cumplir las leyes que están ahí, pues, porque si las plasmaron ahí es por algo, pues, entonces tienen que cumplirlas. En materia de leyes, más que todo es el cumplimiento de las mismas, ¿sí? Porque hoy en día podemos aplicar leyes para muchas cosas, el problema es en qué momento las cumplimos. Sí, sería bueno implementar mejoras, pero también verificar que éstas sean cumplidas. Bueno, esa es una de muchas opiniones. Mientras la sesión solemne se desarrollaba en el interior de la Asamblea Legislativa, veteranos de guerra, se concentraron en las inmediaciones de la Diagonal Universitaria. Ellos exigen el correcto cumplimiento de la Ley de Veteranos y un incremento en el presupuesto asignado para ellos en el año 2018. Nosotros queremos que los diputados pongan la plata de 120 millones de dólares, que es lo que una comisión que ha formado el gobierno ha pedido, para que podamos ser beneficiados de ese derecho que tenemos. No estamos pidiéndole nada al gobierno. Es un derecho que ganamos en el tiempo en que nosotros, este puñado de viejos, ayer fuimos jóvenes, perdimos nuestros mejores tiempos. Vamos ahora a cambiar de información. En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, se desarrolló una actividad en la que participaron las autoridades de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Para ampliarnos más, nos enlazamos con Tatiana Funes. Ella tiene el informe. Adelante, Tatiana. Muy buenas tardes, compañeros. Como ustedes ya lo decían, esta mañana la PDDH realizó un evento para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos. En este evento, la Procuradora ha destacado el trabajo que realiza la institución, pero también agregó que se necesita que las demás instituciones y también los funcionarios trabajen de manera unificada. Escuchemos. Las instituciones tienen su trabajo y tienen su obligación de respetar los derechos humanos y aquí creo yo que es de unir esfuerzos para sacar adelante al país, para generar nuevas oportunidades para personas, que los retos que quedaron pendientes en Chapultepec, los derechos económicos, sociales y culturales, puedan ser una realidad en nuestro país. Yo creo que en esto debemos unirnos todas y todos. Las diferentes fuerzas vivas del país, verdad, a la clase política, el llamado para unir esfuerzos y no hacer esas confrontaciones. La Procuradora también agregó que existe una deuda con las víctimas del conflicto armado. Es importante cerrar ciclos de duelo, como hemos dicho, volver al pasado, pero de cara al futuro. Darle respuesta a las víctimas y la respuesta a las víctimas descansa en la verdad, en la justicia y en la reparación. Y entonces, desde ese sentido, esperamos que la Asamblea Legislativa apruebe la Ley General de Atención a las Víctimas y también que se decrete el día 30 de agosto como el día de las personas desaparecidas del conflicto armado. En el mismo evento, se galardonó a personas que han trabajado en la promoción y en la defensa de los derechos humanos en el país. Por supuesto, esta información se la estaremos ampliando en la próxima emisión de Noticiero Hechos. Llego hasta acá con mi informe y retorno las señales de los estudios. Feliz tarde. Buenas tardes para ti también, Tatiana. Esperaremos el informe completo. En más hechos momentos de tensión se vivieron las cercanías del Centro Internacional de Ferias y Convenciones cuando un grupo de personas integrantes del Foro del Agua intentaban llegar a casa presidencial. Esto con el objetivo de presentar una serie de peticiones al presidente de la República. Al llegar a la zona, se encontraron con una barrera de la unidad del mantenimiento del orden que desbloqueó el paso. En pocos minutos, el ambiente se tornó violento, como usted lo ve en pantalla, y no faltaron los empujones, gritos y amenazas entre los agentes y los manifestantes. Y en otra protesta, empleados del Ministerio de Gobernación que agrupan el Cuerpo de Bomberos, Correos de El Salvador, Imprenta de El Salvador y también la Torre de Gobernación, quemaron llantas y bloquearon la calle Guadalupe y el boulevard Tutunichapa para exigir que se cumpla lo acordado y firmado en el laudo arbitral entre los representantes sindicales y el Ministerio de Gobernación. Y miembros del Sindicato de Trabajadores de CONAMIPE denuncian que las autoridades de dicha institución pretenden anular por completo la estructura sindical. Si sus exigencias no son escuchadas, aumentarán las medidas de presión. Incluso hablaron de un paro de labores a inicio del próximo año. Y estamos próximos a presentar una denuncia ante la Fiscalía que existe un delito que se llama, por si yo no lo sabía, coacción a la libertad sindical. Creemos que es grave que esta situación siga pasando. El sindicato ha sido un protagonista de la reforma a la ley. Nosotros hemos también luchado por garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores y no es justo que ahora pretenda borrar al sindicato de un plumazo. Creemos que eso solo se mira en estados totalitarios y la libertad sindical es una conquista de la clase trabajadora que no estamos dispuestos a entregar. Y en más información, el periodista Antonio Valladares se encuentra en la Asamblea Legislativa. Él nos tiene información relacionada al presupuesto general del 2018. Antonio, te escuchamos. ¿Se aprobará o no? Bienvenido. Buenas tardes, así es. Y luego de finalizada la sesión solemne con motivo de la conmemoración del trigésimo cuarto aniversario de la entrada en vigencia de la Constitución, de inmediato se instaló la sesión plenaria ordinaria en el cual se estarán abordando diferentes temas, pero lo que todos esperaban era que básicamente se abordara el tema del presupuesto de nación para el año 2018. Ya se nos ha notificado que el partido Arena se encuentra en una mesa de diálogo a esta hora todavía con el gobierno. Ellos están buscando una salida o un acuerdo para que se pueda dar solución a este problema que ha tenido a los diferentes partidos políticos en constante cableo durante los últimos días. Hemos platicado con el jefe de fracción del partido, Arena Alberto Romero, quien nos aseguró que incluso se podría convocar a sesión plenaria la próxima semana. Veamos. ¿Es decir, ha estado la posibilidad de que se llegara a un acuerdo? Estamos en reunión en este momento. Hay reunión. ¿Se podría convocar para reunir a la otra institución? Yo no descartaría absolutamente nada, inclusive algún día de la otra semana si se logra consolidar todo. Aunque los demás partidos políticos aseguran que ya se encontró un acuerdo para el diputado Mario Ponce, todavía se podría llegar a una reducción mayor con el fin de que el presupuesto esté más ajustado a la realidad que está enfrentando el país en los últimos años. Veamos. El problema del país se llama fuente de financiamiento y si no tenemos cómo financiar el gasto 2018 sería irresponsable de nuestra parte venir y dar un presupuesto irresponsable en el que el plan de gasto no va a tener sustento para poder pagar los compromisos que van a estar detallados dentro de las líneas o de los rubros del presupuesto 2018. Francis Habla, diputado del partido Gana, asegura por su parte que ellos ya están en la disposición de llegar a un consenso y que de esta manera se pueda aprobar el presupuesto para el año 2018. Todavía falta que ver cuál va a ser la decisión que se tomará en los próximos días. Por parte de los diputados también se ha extendido una invitación a que no abandonen el país ya que en cualquier momento se podría solicitar instalar la sesión plenaria para ver si se logra aprobar el presupuesto de Nación para el año 2018. Nosotros por supuesto le estaremos dando seguimiento a este tema y le estaremos ampliando más detalles en la siguiente emisión de Noticiero Hechos. Perfecto Antonio, gracias. Buenas tardes. Y cambiando el orden de la información, el gobierno ya se prepara para las festividades y dar por iniciado el Plan Belén. Se pretende evitar desgracias y reducir riesgos. En la semana de Navidad y fin de año del 2016, 176 personas resultaron con quemaduras en todo el país, mientras que 43 personas fallecieron, 41 de ellas en accidentes de tránsito. Fue el balance de las autoridades. Disminuir esas cifras es el objetivo del Plan Belén 2017. Iniciará el 23 de diciembre a las 8 de la mañana y finalizará el 2 de enero de 2018. Hacerles el llamado siempre a seguir las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil. Estamos atentos de tomar las medidas necesarias. Son más de 51 mil personas de diferentes instituciones del Sistema de Protección Civil las que participarán en la ejecución del plan, entre ellas equipos de rescate, estación de bomberos, unidad de toxicología, policía nacional civil, sistema público de salud, entre otros. Personas que van a trabajar en cuatro áreas, prevención, protección, auxilio y seguridad. En los distintos escenarios. En el plan se ha tomado especial énfasis en evitar accidentes de tránsito, una situación que aunque redujo, en las últimas semanas puede complicarse durante las festividades. Lo que significa que o están instalando ventas colectivas de manera irregular porque no han sido avaladas técnicamente por el Cuerpo de Bomberos o pensaríamos que no se va a permitir por parte de las municipalidades las ventas colectivas. El Cuerpo de Bomberos lamenta que en total recibieron 24 propuestas para la venta de pólvora. De esas, solo 18 fueron aprobadas técnicamente cuando el registro es de 60 puestos. No cumplir con las medidas establecidas para el uso de productos pirotécnicos pueden desencadenar más tragedias, advierte el director de esta institución. Que la población salvadoreña está asumiendo una mejor conducta a pesar de datos tan dolorosos, de que sigue habiendo lesionados y fallecidos. Las playas y los lugares con mayor concentración de personas recibirán mayor atención por parte de las autoridades. Además, se incrementarán los controles vehiculares en las principales carreteras. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó para Noticiero Hechos, Kelly Ábrego. Y en más temas, la Dirección General de Migración y Extranjería y la Dirección General de Aduanas y la División de Seguridad Fronteriza de la Policía Nacional Civil lanzaron este viernes el Plan Interinstitucional de Contingencias en Pasos Fronterizos para el periodo vacacional de fin de año. Este plan busca la implementación de dispositivos de seguridad en las fronteras y carreteras adyacentes para proteger la integridad de las personas que ingresen o salgan del país. Asimismo, incluye la facilitación de atención médica para viajeros o usuarios de los mismos. Una de las principales medidas que se ejecutarán será el refuerzo de personal para garantizar el buen desempeño de las capacidades operativas según las necesidades y demandas de sus servicios en las fronteras. En más hechos, una persona fallecida y cuatro lesionada fue el saldo que dejó un accidente de tránsito sobre la autopista Acomalapa. Aquí los detalles. Así quedó este pick-up tras colisionar con un camión de carga cuando se conducía sobre la autopista Acomalapa a la altura del kilómetro 20. El impacto fue fatal. Ahí Jorge Hernández, de 41 años, murió y cuatro personas más resultaron lesionadas, dos de ellas de gravedad. Cruz Verde utilizó el equipo de estricación hidráulico para poder liberar a dos personas que habían quedado prensadas dentro del vehículo. Las personas resultaron lesionadas de gravedad lo cual cuatro personas fueron trasladadas por Cruz Verde y otros cuerpos de socorro. Conducir a excesiva velocidad es una de las principales causas de los percances viales tal como aparentemente ocurrió en este caso. Uno de los involucrados se dio a la fuga. Es una colisión por alcance debido a que la persona que conducía este pick-up excedía los límites de velocidad y por lo tanto con la parte delantera impactó en algún vehículo pesado que no lo hemos podido identificar ya que no se ha encontrado en el lugar. Según Cruz Verde salvadoreña, en 24 horas atendieron al menos nueve accidentes de tránsito en diferentes puntos de la capital. Hasta la fecha, las autoridades reportan 20.841 accidentes y esperan que la cifra no continúe incrementando durante estas fiestas de fin de año. Con imágenes de José Delgado, este es un informe de Ileana Leiva para Noticiero Hechos. Y vamos con más información para conocer. Información en desarrollo. Vamos a enlazarnos con el periodista Inmar Batres que se encuentra en la carretera Panamericana. Hay un accidente de tránsito. Inmar, bienvenido. Cuéntanos. Muy buenas tardes. Así es, estamos frente a la Basílica de Guadalupe. Estoy en Antiguo Cuscatrán donde hace algunos minutos se acaba de suscitar precisamente este accidente de tráfico que ustedes van a ver, por supuesto, en sus pantallas. Este vehículo que transporta frutas colisionó contra este poste del tendido eléctrico que sostiene cables de más de 23.000 voltios según las autoridades que están trabajando en este lugar. CAES va a suspender el servicio eléctrico por lo menos durante dos horas. Esto precisamente por la emergencia que se suscita. Así que todavía no se sabe qué pudo haber ocasionado, pero versiones preliminares hemos hablado con algunos taxistas que se encuentran en este lugar y dicen que el conductor de este vehículo pues perdió el control y por supuesto colisionó contra este poste. Bueno, estamos viendo también los problemas que pueden suscitarse con el transporte. Recordemos que han caído los alambres y no están precisamente en el lugar que le corresponden. Así que para todas las personas que se van a trasladar acá, tal vez no los autos pequeños, sino que con los vehículos de transporte pesado pues que lo hagan con suma precaución para no terminar agravando esta situación que está ocurriendo frente a la Basílica de Guadalupe en Antiguo Cuscatrán. Lo que ustedes están viendo es el carril de subida, las personas que vienen desde la zona de El Salvador del Mundo y se van a incorporar por supuesto a la zona de Antiguo y Santa Tecla y parte del occidente del país. Vamos a mostrarles también cómo está el otro lado de la moneda, es decir, las personas que vienen desde Santa Tecla y se van a incorporar a Antiguo o a la zona de San Salvador. El paso totalmente cerrado, es decir, si usted está o si usted va saliendo de su casa desde Santa Tecla, evite este lugar porque va a estar así por al menos dos horas según las autoridades de CAES en lo que quitan la luz y por supuesto en lo que las autoridades de tránsito ven o levantan este accidente. Paso totalmente cerrado como lo pueden ver, por supuesto, estar acá en la calle es inusual, sobre todo a esta hora y en estas fechas. Carla, Armando, no sé si tienen alguna consulta. Claro, Ingmar, solo quizás decirle a la gente que la opción que tiene entonces es ya irse por la zona de la Monseñor Romero buscando atrás de los centros comerciales para incorporarse a la zona de Merliot o bien también la gente de Santa Tecla se puede venir por la zona de Antiguo Cuscatlán, por el parque para buscar la zona del bulevar de los próceres. Ingmar, también nos gustaría saber el estado de la persona que conducía el camión porque el golpe fue fuerte, tiene lesiones, ¿dónde está? Sí, bueno, vamos a, bueno, para responder primero a lo de Armando, sí, nosotros de hecho el canal está sobre la Panamericana, nos vinimos por la zona de Antiguo Cuscatlán y regresamos a este lugar, esa es una buena opción y por supuesto la zona de los centros comerciales. Van a ver en su pantalla precisamente a la persona que conducía este camioncito, en particular placas 500, en particular 563-937, pues esta persona tiene, podemos ver desde acá que tiene lesiones en el, en la pierna derecha. No han venido tampoco las autoridades, ya sea los rescatistas, ¿no? para darle los primeros auxilios. Está rindiendo ahí su forma a las autoridades de tránsito y bueno, como podemos ver se encuentra estable. Más tarde vamos a conversar con él precisamente para ver qué nos puede decir y cuáles fueron las causas, ¿no? de este accidente acá en Antiguo Cuscatlán. Pueden ver los alambres, también los cables de energía eléctrica, de teléfono, de cable que están prácticamente a la mitad de este lugar, así que el trabajo recién empieza para las autoridades que van a tener que poner manos a la obra precisamente ¿por qué? porque esta zona es bastante transitada y el tráfico se puede empeorar en los próximos minutos, compañeros. De hecho, más adelante vamos a estar mostrando imágenes desde el edificio Bicentenario para conocer a detalle el panorama sobre la carretera Panamericana. Ingmar, muchísimas gracias por tu reporte. Buenas tardes. Buenas tardes, para ti también, Ingmar, reiteramos, la información que tenía en pantalla a usted era el accidente que se registró justo frente a la Basílica de Guadalupe sobre la carretera Panamericana en el sentido hacia San Salvador viniendo de Santa Tecla y tenemos también en otro recuadro la imagen desde el edificio Bicentenario para que usted visualice cómo está el tráfico a esta hora. Mucha gente que no conocía de este accidente optó por utilizar esta vía y esto es lo que se ha encontrado, la calle totalmente bloqueada. Esto va a estar así aproximadamente durante dos horas mientras se logran reestablecer los cables, el servicio de energía eléctrica que se ha suspendido por el momento por lo peligroso que puede esto ser. Claro, para nuestros amigos que nos ven en la zona occidental tiene familiares, amigos, personas allegadas que se dirigen hacia la capital y va a transitar por la carretera Panamericana específicamente viniendo de Santa Tecla por favor avíseles este percance que hay en estos momentos cerca de la ceiba de Guadalupe ahí lo estamos viendo las imágenes desde la azotea del edificio Bicentenario complicado el tráfico vehicular reiteramos las opciones para transitar por esa zona se puede ir por los centros comerciales o buscar la zona antiguo Cusqueta. Vamos a un corte comercial con esta información ya regresamos con 90 y 0 de Chostar. Ya venimos. Estamos de regreso en Noticiero Hechos Tarde queremos contarle que este día inició la audiencia probatoria en contra de Elmer Charle y su esposa quienes enfrentan un juicio civil por enriquecimiento ilícito nuestro compañero Enrique López se encuentra en el lugar y nos tiene los detalles Enrique adelante. Así es Carla y Armando comentarles que este día la Cámara Primero de los Civil instaló la audiencia probatoria en contra de Elmer Roberto Charleix y su esposa María Riva de Charleix quienes son acusados por el delito de enriquecimiento ilícito. Charleix Urquilla quien fue secretario privado en la administración del expresidente Elías Antonio Saca en el periodo del 2004 al 2009 y ha sido acusado por enriquecimiento ilícito por más de 18.5 millones de dólares mientras que su esposa por una cantidad superior a los 173 mil dólares. La parte defensora afirma que hay irregularidades en las pruebas periciales y buscar desvirtuar estas acusaciones. Escuchemos a continuación parte de las declaraciones de Mario Vladimir Hernández abogado defensor. Pues es una cantidad de errores bastante amplia que existe en este momento pues por la naturaleza de la audiencia donde vamos a comenzar esos van a ser todos uno a uno expuestos en la audiencia probatoria correspondiente. La parte defensora asegura haber recibido el peritaje financiero muy tarde por tal motivo solicitan realizar un nuevo peritaje y también la incorporación de Elmer Roberto Charleix a este proceso. Se ha incorporado un nuevo documento del cual nosotros o la parte desbandada no ha tenido nunca un conocimiento este este nuevo documento es la prueba pericial judicial que aconteció en el proceso. Si se les admitió el peritaje de parte a los apoderados del señor Charley en la audiencia preparatoria pero en ningún momento se anunció ni siquiera se manifestó la posibilidad de que se ampliara y vamos a esperar la resolución de los honorables magistrados confiamos en que la decisión que van a tomar es la decisión acertada. El incidente que se promueve no se ajusta a los casos prevenidos en el código procesal civil y mercantil en consecuencia se debe de rechazar sin más trámite. En lo que resta de la tarde continuarán los alegatos por la parte fiscal y la parte defensora además se tiene previsto que esta audiencia aprobatoria se desarrolle al menos en tres días compañeros este es mi informe y con esto regreso a la señal hasta el set principal buenas tardes buenas tardes para ti también Enrique estaremos pendientes del desarrollo de este caso en más información 30 presuntos pandilleros fueron detenidos por la policía nacional civil en la zona de San Jacinto en San Salvador cuatro personas son acusados de homicidio 13 por extorsión y el resto por organizaciones terroristas en el operativo también se lograron importantes decomisos incluyendo cocaína tenemos resultados preliminares de detención de 30 personas más 10 teléfonos celulares una laptop dos motocicletas 880 dólares en efectivo 81 porciones de cocaína con un peso de 13.5 gramos con un valor de mercado de 400 dólares y en temas políticos electorales la sala de lo constitucional de la corte suprema de justicia emitió una resolución aclaratoria para evitar el transfugismo previo a las elecciones municipales y legislativas del próximo año el tribunal supremo electoral debe abstenerse de inscribir para las elecciones del próximo año a candidatos a diputados y también a miembros de consejo que se hayan cambiado de partido en el ejercicio de sus funciones es decir transfugas esto según la resolución aclaratoria de la sala de lo constitucional de la corte suprema de justicia que reiteró la prohibición de dichas figuras o cualquier otro tipo de fraude al elector tanto en el ámbito parlamentario como municipal entró en vigencia el 1 de octubre de 2014 según recordó la sala y no en junio de este año como establecieron los diputados por medio de un decreto que automáticamente queda invalidado se debe entonces evitar la inscripción de aquellos que se volvieron transfugas en los últimos dos años la resolución recuerda además que para no incurrir en transfugismo u otra forma de fraude los diputados de la asamblea legislativa no podrán abandonar voluntariamente su partido político que los postuló para el cargo en el periodo correspondiente ni declararse independientes bajo el argumento de hacer uso de la garantía establecida en el artículo 125 de la constitución de la república en el caso específico de los consejos municipales la sala recomendó al tribunal y asamblea legislativa que debido a que el 21 de diciembre se vence el plazo de inscripción para los postulantes a la alcaldía se debe dar un plazo extraordinario si un partido debe cambiar a su candidato porque se considera transfuga la excepción es para los aspirantes que hayan sido expulsados de su partido la aclaración hecha ayer por la sala podría dejar a varios candidatos ya inscritos fuera de los comicios del próximo año informó para noticiero hechos Crisia Recinos falta más de un año para las elecciones presidenciales pero algunos partidos políticos y movimientos ya piensan en la carrera que habrá por el poder ejecutivo Nayib Bukele es uno de ellos el actual alcalde de San Salvador Nayib Bukele quien fue expulsado del partido FMLN el pasado mes de octubre confirmó sus intenciones de buscar la presidencia de la república en 2019 bajo la bandera de un nuevo partido político que nacerá de su movimiento denominado Nuevas Ideas yo agradezco las intenciones de los partidos y no quiero despreciar a nadie pero si nosotros estamos buscando hacer algo nuevo y yo creo que yo creo que para hacer algo la gente nos está pidiendo algo nuevo y una de las cosas que nosotros hemos resaltado bastante es de que la naturaleza en nuestro momento que es horizontal y que es la misma gente la que decide ustedes lo han visto incluso en cómo se ha formado se ha formado de manera totalmente horizontal restan al menos 15 meses para las elecciones presidenciales pero Bukele ya comenzó su trabajo en busca de apoyo sin perder de vista que los partidos ARENA y FMLN también preparan su camino para definir a sus candidatos igual que el frente yo creo que ARENA ya escogió a su candidato igual que el frente ya escogieron a su candidato y pues van a hacer un proceso para tratar de cumplir con la ley pero todos ya sabemos quienes van a ser los candidatos del frente y de ARENA y es parte de eso es parte de la yo creo que está bien pues ellos tienen derecho a votar su candidato y la población tiene derecho a votar por ellos Bukele confirmó además que no dejará su puesto como edil de la capital para dedicarse a hacer campaña y cerrará su gestión en abril 2018 cuando ceda su lugar al ganador de los comicios del mes de marzo donde no participará en busca de la reelección por su expulsión del FMLN con imágenes de Juan Castellanos Néstor Hernández Noticiero Hechos y siempre en temas electorales el empresario y aspirante a una candidatura presidencial por el partido ARENA Carlos Calleja recibió el documento que lo oficializa como precandidato a la presidencia de la república por su instituto político Calleja habló del compromiso que asume nos sentimos sumamente entusiasmados de poder estar pasando esta siguiente etapa realmente nos compromete a seguir trabajando a seguir construyendo una nueva visión y también a seguir trabajando para construir una unidad granítica dentro del partido para posteriormente poder unificar todo un país y hoy la procuradora general de derechos o su mano Raquel Caballero mostró su preocupación por una posible finalización del estatus de protección temporal mejor conocido como TPS que beneficia a más de 200 mil compatriotas en Estados Unidos sobre todo porque esto tendría un impacto negativo en la economía del país creo que bueno el estado ha hecho su parte el canciller de la asamblea legislativa diputados y diputadas han hecho los esfuerzos y encaminamos y esperamos entonces que los Estados Unidos también pues puedan valorar todas estas situaciones verdad tenemos ahí el peligro inminente que el TPS no se ha renovado y entonces la situación como era temporal esperamos que muchos de los casos o la mayoría y si se puede todos puedan tener un estatus definitivo en los Estados Unidos y en otro tipo de información el Ministerio de Turismo lanzó la política de turismo sostenible en El Salvador que busca proteger el medio ambiente el turismo es uno de los rubros más importantes de la economía salvadoreña este año presenta un crecimiento del 8.9% y las expectativas de visitantes solo para el mes de diciembre son de 250 mil personas provenientes de Estados Unidos Europa Centro y Sudamérica la inversión que nosotros hemos hecho durante todo este año representa un millón doscientos mil perdón mil doscientos millones de dólares que unido al turismo interno esto nos lleva a mil cuatrocientos millones de dólares de divisas internacionales el 2017 se espera cierre con un estimado de dos millones de visitantes extranjeros sin tomar en cuenta los compatriotas que llegan a visitar a sus familias la creciente demanda que se tiene año con año también es proporcional al surgimiento de nuevas leyes para cuidar el medio ambiente en ese sentido va enfocado la política nacional de turismo sostenible anunciada este miércoles vamos a estar vigilantes con el ministerio medio ambiente porque es la forma de que no contaminen nuestros ríos nuestros destinos nuestras áreas arqueológicas y todo el desarrollo sistemático de este tema los ejes fundamentales de esta política nacional son planificación y ordenamiento para la gestión sostenible de territorios implementación del turismo sostenible a través de la formación y capacitación en el ámbito turístico bajo el enfoque que todo lo que se consuma produzca o comercialice sea sustentable este es un informe de Marcela Rivera y el ministerio de educación presentó los resultados de seis investigaciones realizadas en conjunto con 14 universidades los temas en los que se enfoca son la formación docente primera infancia ambientes escolares innovación entre otros los estudios son parte de los ejes del plan nacional de educación en función del país y con ello se busca mejorar la capacidad educativa de acuerdo a las autoridades de este ramo y es que para 2018 se espera duplicar el número de investigaciones se trata de hacer una buena conexión entre el sistema educativo medio primario y educación inicial con el sistema universitario están vinculadas a problemas que se encuentran digamos dentro de la educación o buscan solucionar o investigar digamos que es lo que está sucediendo en algunas cuestiones por ejemplo una de las que tenemos es el desempeño de los docentes que están en el plan nacional de formación entre los indicios más importantes podemos encontrar el compromiso que los docentes están teniendo digamos con sus pares dentro de los núcleos a nivel nacional y a esta hora vamos a pasar con buenas noticias gracias a media interactiva ya está con nosotros Keila Keila que tal buenas noticias no gracias muy buenas tardes por supuesto que yo súper contentísima el día de hoy ya venimos con excelentes noticias porque hoy usted puede participar enviando la palabra premio al código 5800 hoy estará participando en el sorteo de recargas electrónicas pero yo le tengo excelentes noticias porque este viernes 22 de diciembre conoceremos a un ganador que se llevará nada más y nada menos que 500 dólares así que usted anímese en ese momento un solo mensajito de texto enviando la palabra premio al código 5800 este mensajito es a costo cero y lo más importante es que este 29 de diciembre también estará participando en el gran sorteo de los 10 mil dólares que le trae el duende regalón así que anímese en ese momento usted que también necesita saldo el día de hoy pues está facilito la forma de participar solo tiene que enviar la palabra premio al código 5800 y si prefiere hacer una llamada también lo puede hacer en ese momento marcando al asterisco 1010 lo puede hacer desde su tigo o desde su móvil así que usted anímese ahorita mismo marcando asterisco 1010 una sola llamadita basta ya su número se registra en nuestro sistema y en ese momento usted puede ganar recargas electrónicas imagínese solamente va a invertir 15 centavos de dólar y usted puede ser el feliz ganador o la feliz ganadora de esos 10 mil dólares que se nos van este 29 de diciembre y por supuesto que en ese momento también está participando en el sorteo de recargas electrónicas tenemos al primer ganador y es la terminación 2845 pero recuerden marcar asterisco 1010 este viernes se nos van 500 dólares y tengo la siguiente terminación es el número 6299 el 29 de diciembre se nos van 10 mil dólares para que usted se anime facilito solamente una llamada al asterisco 1010 si usted lo puede comprobar en ese momento desde cualquier lugar donde usted nos esté sintonizando y si quiere ganarse los 500 dólares este viernes pues es una excelente oportunidad para que hoy participe con el duende regalón marcando al asterisco 1010 y el 29 de diciembre que no se le olvide esa fecha ya vaya poniendo alarma vaya poniendo en la agenda que ese día es el gran sorteo de los 10 mil dólares que le trae el duende regalón y solamente tiene que marcar al asterisco 1010 y si todavía no lo ha hecho en ese momento está indeciso pues lo puede comprobar que con una sola llamada al asterisco 1010 el duende regalón le va a dar la bienvenida para que usted participe en el gran sorteo de los 500 dólares podrá disfrutar de un fin de semana porque ya va a tener dinero en el bolsillo pero para todos los que ya están haciendo planes para este mes de diciembre también se nos vienen muchos gastos así que usted anímese marcando al asterisco 1010 porque este 29 vamos a sorprender a una persona yo creo que esa persona hasta se va a desmayar de alegría porque son 10 mil dólares los que se van no son ni 100 ni 50 dólares son 10 mil dólares y usted puede participar marcando al asterisco 1010 así que compruebe en ese momento así como usted ganó recargas electrónicas el día de hoy se puede ganar los 500 el viernes y los 10 mil dólares este 29 de diciembre marcando al asterisco 1010 perfecto gracias gracias a usted vamos a hacer una pausa ya regresamos con más ya venimos gracias por continuar con nosotros la alcaldía de San Salvador presentó las nuevas unidades para la recolección de basura en las que se realizó una millonaria inversión veamos más 700 toneladas de basura se recogen en el municipio de San Salvador todos los días con un equipo de 1200 empleados en la unidad de desechos sólidos que contará con nuevas herramientas de trabajo tras el anuncio y entrega del alcalde Nayib Bukele de 43 camiones recolectores de basura esto es histórico por varias razones no solo por la magnitud de la inversión y de la compra sino también porque básicamente dejamos resuelto el problema de camiones de basura de aquí a tres, cuatro administraciones futuras con esta nueva flota con estos 40 camiones incrementamos a 55 los equipos que recolectan los desechos y vamos a tener el 100% del tema de recolección domiciliar eso es lo importante que ya el tema de recolección deja de ser un problema para nosotros y nos vamos a dedicar a concientizar y a que la ciudadanía y la empresa privada se una a este esfuerzo la alcaldía contaba hasta la fecha con una flota de 36 camiones la mayoría de estos con problemas mecánicos y que generaban gastos por reparaciones los camiones entregados en esta ocasión son de fabricación norteamericana y con capacidad entre las 8 y 12 toneladas no, son mejores estos porque sinceramente vino una flota pero en el tiempo que estuvo el violeta pero no, no funcionaron eran unos chinos no funcionaron teníamos una flota que ya la vida útil ya había finalizado y entonces nos sentimos un poquito más seguro porque estas maquinarias nos vienen a ayudar a nosotros como le dije y le repito es una emoción importante que sentimos porque hay estabilidad laboral y aparte de eso llevamos el alimento a nuestros hogares se trata de 40 camiones compactadores y 3 camiones de volteo para retirar y trasladar los desechos con la flota entregada a la alcaldía de San Salvador asegura que cubrirá todos los puntos de la capital para evitar la acumulación de basura con imágenes de Juan Castellanos Néstor Hernández Noticiero Hechos Pasamos a otro tipo de informaciones uno de los personajes característicos en esta temporada de Navidad sin duda alguna es Santa Claus un artista salvadoreño nos comparte su experiencia de cómo se percibe su figura entre los niños y adultos veamos San Nicolás Papá Noel o Santa Claus es uno de los personajes que a través de la historia ha alegrado el espíritu de la Navidad especialmente a los niños el Santa Claus salvadoreño tiene más de 10 años de caracterizar este personaje y cada temporada trata de imprimir este espíritu navideño pues un espíritu alegre a mí me divierte la Navidad ya que es una época de compartir de ser generosos de ser bondadosos yo siempre he dicho que Santa no es la Navidad Santa somos todos aquellos que de alguna manera ayudamos y transmitimos haciendo cosas buenas para cada una de las personas todos podemos ser Santa todos podemos contribuir con pequeños detalles para mejorar una Navidad cree que en muchos casos son los adultos los que quitan las ilusiones a los niños yo siempre soy del criterio de algo no es creer o no creer en Santa es soñar y a veces los adultos se nos olvida que fuimos niños y se nos olvida enseñarles a soñar no es malo que los niños sueñen no es malo que los niños crean en algo a veces perdemos la fe incluso la fe en nosotros mismos y eso si es muy malo no es malo que crean en Santa pero si es malo que dejen de creer en si mismos si los niños descubren que hay o no hay un Santa que lo descubra pero no les cultivemos cosas negativas a los niños porque hay niños que de verdad se amargan en esta temporada en muchos casos se explota lo comercial sin embargo cree que no solo es en Navidad sino en todas las temporadas donde se aprovecha algún personaje para comercializar el comercio siempre va a explotar una época el día del padre el día de la madre hasta el día el día de los difuntos se venden flores entonces siempre el comercio de alguna u otra manera para una época siempre va a explotar algo un personaje o algo pues característica de esa época y Navidad no es la excepción lamentablemente creer o no en Santa Claus lo cierto es que en muchos niños y adultos conmueve el espíritu de la bondad la alegría en cada temporada de Navidad feliz Navidad y que Dios me los bendiga a todos y que el Salvador el próximo año sea un país lleno de bendiciones con imágenes de Everaba Luis Alberto López Noticiero sin duda conocer a este personaje nos transporta más a esta bonita época de la Navidad Armando por supuesto bueno y vamos a escuchar lo que piensan algunos niños y niñas sobre el personaje de Santa Claus conocer cómo ellos viven esa ilusión del espíritu navideño a través de uno de los personajes de la época escuchemos lo que han dicho nosotros con amigos nos reuníamos en un pasaje jugábamos y siempre a las 12 nos íbamos en el árbol y pensábamos que íbamos a venir Santa Claus pero después se nos fue esa ilusión y bueno ¿y por qué? porque habían personas que se empeñaban en decir que eso no existía y todo eso por eso se nos fue esa ilusión yo por lo que veo no sé nada de Santa Claus porque yo no creo en él ¿y cómo lo veías antes o cuando lo ves por ejemplo en los centros comerciales o en la televisión? es una persona que se disfraza de él no sé nada ¿por qué no existe? ¿existe? ajá ¿por qué? imaginación es un muchacho un señor gordo con barba blanca ¿y él qué hace Santa Claus? mandar regalos a los niños me parece mucho por los regales yo creo que cada quien con su opinión y yo sí creo que existe alguien alguien que sí quiere ser mejor las cosas aquí en este mundo sin duda Armando así nos despedimos mañana a la 1 y 30 los superamos de nuevo un placer un placer